Abierta por la punta derecha y la pierda de la Niz por la punta izquierda, Juanse Rivero. Va a venir el bombazo del portero Gentilio buscando al 18, que es a la Niz, la peina para Rivero. La para Juanse Rivero, ahora es el número 23 que tiene la guinda Axel Pérez. La juega hacia atrás para Parere. Marca Fagundes, Zavala, Zavala, Fagundes, el vino nacional. No marca Rodríguez, no quiere tocar, quiere escapar Zavala, se mete al área. Penal, 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 penal. La llevaba Fagundes, un error de escuela del marcador de Racing, porque venía con carrera Fagundes. Se metió haciendo el lado en el área, no llegaba nunca a la pelota y se tiró a marcar como no se debe en el área. La pelota a dos metros, se le tira y hace una falta grande como el parque central. Penal enorme, Pablo, querido, qué error de la defensa de Racing, mamita querida. Lo decíamos recién, lo mejor de nacional cuando se juntan Zavala y Fagundes. Gran apilada por izquierda de Fagundes también creo que tuvo algo de fortuna, porque en el afán por rechazar el zaguero de Racing, creo que va más preocupado por Fagundes que por la pelota. Pasa muy bien, pero el error infantil lo toca en el área con la carrera que tenía. Penal bien cobrado, obviamente que debe haber reedición, no le habrán avisado ya a Otto Hitch, pero penal bien cobrado que se va a hacer cargo Juan Ignacio Ramírez. Vos sabés que mirando tus espaldas el monitor que nos regala este hermoso escenario, y el parque central camina número 10, inobjetable para mí. Se tira a marcar, se tira y da un tacle, la pelota a dos metros, Pablo. No sé qué miró Agustín Rodríguez, ahí lo tiene, mírelo. Coméntenlo a usted. Sí, 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 sin duda que ya ahí se tiró, ya había pasado la pelota y le daste una especie de tacle con la rodilla. Rodilla con rodilla, sin duda inobjetable el cobro capital. No, aparte le regala a Nacional la pena máxima, allí punto penal, arco de las carones, cuando apenas se estaba armando el partido, estamos hablando que fue a las 6.30, recién se estaban probando y le hacen, en este caso al grande un penal, mamita querida, le va a pegar el colo Ramírez, en el arco está Gentilio, se mueve de un palo al otro, de flúor vestido, el colito concentrado, 5 o 6 pasos de la guinda, la bocha mimosa que está en el punto penal, va a pitar el maragato, momento en el cual los hinchas de Nacional Fervoroso quieren cantar el primero, le va a pegar el colo Ramírez, de pierna derecha, suena el silbato, repiquetea, va a llegar, va a rematar, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, el colo, colo, colo al once! ¡Colo al once, sí! ¡Colito al once, pim, pum, pam! ¡Leños para el carbón! Pelota contra el parante derecho, el portero, nada que hacer, y Nacional en los 7 minutos marca el primero, ¡Colo al once, sí, señor, cántalo! ¡El once, el colo! ¡Nacional uno, Racing cero! Muy bien ejecutado el penal por el colo, Juan Ignacio Ramírez, bailoteo sobre la línea Gentilio para buscar distraer al gran ariete que tiene este equipo tricolor, pelota para un lado, el arquero para el otro, y gana justificadamente Nacional, no tanto por llegadas que había tenido, sino porque hasta ahora en intención había sido mucho más el equipo tricolor que el equipo 0-0. La toma Rivero va a encarar, ahora, mirá, se mete al medio centro, segundo palo, Rochie rebotó, está en el encuentro, está gol, 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 ¡Gol! ¡Alaniz! ¡Gol! ¡Alaniz, alaniz, alaniz! ¡Gol de Rossi, pim, pum, pam! ¡Leños para el carbón! ¡Qué horror grosero la defensa de Nacional! ¡Se chocó Rochie con uno de los stoppers! ¡Y allí apareció el mejor de Rossi en el primer tiempo a la Aniz! ¡Y le pone una cuota de suspenso! ¡Con qué poquito se hace mucho, Pablo! ¡Un Racing intrascendente! ¡Un Racing que no tenía Fobal hasta el momento! ¡En un error grosero para mí defensivo! ¡Entre Rochette y creo que es, quién es, Lozano! ¡Se chocaron y le dieron la pelota a la Aniz! ¡Racing 1! ¡Nacional 2! ¡Se chocaron y le dieron la pelota a la Aniz! ¡Se chocaron y le dieron la pelota a la Aniz! ¡Se chocaron y le dieron la pelota a la Aniz! ¡Se chocaron y le dieron la pelota a la Aniz! ¡Nacional no tenía apuro, pero ahora sí lo va a tener! ¡Porque en un error infantil entre Rochette, que dudó una enormidad en salir! Lozano que no lo entendió, Lozano que salió a defender y lo llevó puesto. Y Arrio revuelto, ganancia de pescador. Y el pescador ha sido el mejor de Racing hoy. Alaniz, que aparece por el segundo palo, arco descubierto y descuenta. Cuando tal vez menos lo merecía Racing, pero Racing se pone en partido ahora. Y le hace, a falta de varios minutos, se pone bastante en partido. Estoy viendo por los cambios de Nacional, que Nacional mandó un cambio, si no me equivoco. Se fue Treza, ingresó Renzo Sánchez, ingresó el número 27 en Racing Club de Montevideo, que es Tomás Verón Lupi. Mirá, la toma ahora, por la punta izquierda, Juan Sebastián Riviero. Marca notable, Morales. Para mí, sin ser alguna jugada puntual, el primer tiempo ahora la juega larga para Zigliotti. Está debilitado, está el tercero, el Puma. ¡Sigliotti! La fiera anda suelta, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma. ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! Primero que nada, el pase magistral de Luquita Morales, que lo puso en carrera a Zigliotti y la fiera. La fiera que tiró una vaselina, una vaselina exquisita al minuto 34, para marcar el tercero, golazo de Nacional, Zigliotti. Nacional 3, Racing 1, pim, pum, pal, Puma. ¡Leña para el carbón! Radio Centenario, el escenario es tu radio. Bueno, qué decir, golazo de Nacional. Lo primero para destacar, porque si bien fue un golazo del Puma, Zigliotti, una vaselina en la salida de Gentilio, que no tuvo nada que hacer, se dio vuelta simplemente para ser un gran espectador y en primera fila del golazo que acaba de marcar Zigliotti. Lo primero que hay que decir es que hay una muy buena recuperación en su campo de Lucas Morales, una muy buena visión de campo y un pase largo por el sector derecho, que lo dejó mano a mano a un 9, que habitualmente no venía teniendo los mejores minutos en Nacional, pero el tipo sabe de esto, el tipo es 9 y el tipo es un gran definidor. Hoy la clavó, hizo el mejor gol de la tarde sin duda. ¡Gracias! ¡Gracias!